Omar Acevedo, aspirante a precandidato a la Diputación Federal por el Distrito 04, se registró este martes en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, desde donde manifestó que no permitirá que exista imposición en este distrito. Que sean democráticos, que sean imparciales, porque hoy que gana y que gana el trajente del Distrito 04, respaldado por decenas de amigos y ciudadanos que coinciden con su proyecto, hizo entrega de los documentos a la Comisión Auxiliar de Procesos Internos del Tricolor. Acompañado de su esposa, el también coordinador de asesores del Diputado Federal, Samuel Gurrión Matías, dijo que su registro obedece a una exigencia ciudadana. Sostuvo que conoce el distrito y ha trabajado, por lo que confía que se le otorgue su registro en busca de un curul en el Congreso de la Unión. Con información de Alondra Olivera para Diario Televisión, Néstor Ordoñez.